¡Suscríbete al canal! Fíjate que es el primer estrabase que pega Matanzas en el juego. Y está Carlos ansioso porque le saque el último... Y hoy Granma no tiene estrabasos. Primer estrabase del juego. En el noveno inning. El dominio de los pitchers. Le saca un flycito, fin de la historia. Granma manda esto al séptimo juego. Los alazanes con un soberbio trabajo de Juniel Castillo. Están mandando esto al último juego del campeonato. Seis no son suficientes. Mañana se va a definir entre Cocodrilo y alazanes quién es el campeón de Cuba. Bueno, espectacular realmente la final que están protagonizando estos dos equipos. Y sería la octava final a siete juegos en la historia del béisbol cubano. La más reciente, la última final que se extendió a siete juegos fue la que jugó Granma frente a las tunas que ganaron los alazanes. En la temporada 2017-2018. Por lo tanto, el recuerdo más reciente lo vivió Granma. Y ya veremos qué ocurre. Recuerden que son dos equipos que han estado en los últimos años batallando siempre aquí en la post-temporada. Pero ya incluso se dio un playoff entre Granma y Matanzas a siete juegos. Pero fue en semifinales. En la temporada 2016-2017 que Granma remontó y ganó 4-3. Ha sido Granma realmente en finales un cinchete. Un equipo muy difícil de derrotar. Fíjense que hoy un extrabase en el noveno inning con dos aos. 1-7-1. Un equipo muy difícil de derrotar.